Muchas gracias joven Con esto si me va a alcanzar para almorzar Gracias Dios mío por ser tan generoso conmigo Hola niñita, muy buenos días ¿Por qué tan solita? ¿Y tu mamita dónde está? Hola, estoy solita porque mi padre falleció Tengo mucho frío Y mucha hambre Mira, te regalo mi almuerzo Tú lo necesitas más Gracias buen hombre Muchas gracias, estuve muy rico el almuerzo Ahora sí me voy, bye Chao, cuídate mucho Ah, se me olvidaba Toma, toma esta piedita Guárdala muy bien Muchísimas gracias Ahora sí me voy, bye Cuídate No, 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 no Buenos días señorita Esta es la joyería donde compran piedras de diamante Sí, así es Pero tú qué haces acá Apestas y me vas a espantar a los clientes Así que mejor vete Discúlpeme señorita Pero yo no he venido a espantar a sus clientes Yo solo he venido a traer esta piedra Y quería que me digan si era real o no ¿De dónde sacaste esto? Una niña me la regaló a cambio de mi almuerzo Es hermoso Nunca en mi vida había visto un diamante así Si quieres te lo podemos comprar ¿Y cuánto vale? Este diamante está valorizado en 5 millones de dólares Con esto te podrías volver millonario Y definitivamente cambiar esa vida miserable que tienes Yo la verdad nunca he tenido bastante dinero Con las justas he podido contar 3 dólares Es demasiado dinero para mí Piénsatelo muy bien Con este diamante podrías contar una cantidad de billetes que jamás en tu vida ha visto Espéreme un momento Yo ya regreso Ojalá no te arrepientas Porque de verdad ese diamante cambiaría tu vida Muchísimas gracias Hasta luego Disculpe señor ¿No habrá visto por aquí una niñita con una mochila? Eh, sí La vi pasar por acá hace un rato Y me entregó esta carta Me dijo que se la dé a la primera persona que pregunte por ella Come Muchas gracias De nada, nos vemos Gracias Bendita que el que da necesitando Porque le sobará en abundancia Aquello que hoy le hace falta Atentamente Tu padre Diosito Nunca pensé que por un plato de comida Me recompensarías tanto Muchas gracias Dios mío Gracias Los hechos y personajes no son reales Pertenecen a una historia de ficción Cualquier semejanza con la realidad Son pura coincidencia Nadie ha sido expuesto de manera neutra Un saludo Gracias 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 Gracias.